Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva sección más de aprendizaje en el área de ciencias naturales de quinto grado. Espero se encuentren bien en casita, les motivo a seguir estudiando desde casa. Soy la profesora Cindy Orleni Guevara Maya, espero verdad esta sección que vamos a ver en este día sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Les invito y les recomiendo a tomar siempre las respectivas medidas de bioseguridad, siempre aplicar el respectivo gel, lavado de manos constante, lavar bien las frutas y verduras y cada que salgamos de casita acordarnos de portar la mascarilla. Les invito a tomar nota y a poner atención en cada una de las actividades a desarrollar a continuación. Como expectativa del logro de la clase tenemos la siguiente. Clasifican y describen los ecosistemas naturales más importantes, identificando las condiciones ambientales que hacen posible estos ecosistemas, con énfasis en los componentes ambiente, diversidad y sostenibilidad. Ahí observamos dos imágenes. Observamos la imagen que está a nuestra derecha y observemos nuestra imagen que está a nuestra izquierda. Si observamos nuestra imagen que está a nuestra izquierda, ¿qué elementos hay ahí? Hay plantas, hay animales, hay casas, hay agua, lluvia y si pueden observar ustedes ahí desde casita, vemos que está un ambiente limpio, no hay basura y no hay nada de contaminación. Y en la imagen de la derecha, ahí observamos un panorama. Observen detenidamente ahí. Muy bien. Si observamos, tenemos animalitos al igual que planta, pero hay algo que pasó ahí. Donde estaban los árboles, si observamos bien, ahora hay edificios. ¿Qué pasó ahí? Tuvieron que cortar esos árboles, cortarlos para poder construir esos edificios, en el cual ya no tienen hogar muchos de animalitos o muchas de las especies en esa zona. ¿Por qué? Porque la mano del hombre ha construido edificios donde antes habían árboles. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver a continuación? Antes, vamos a hacer un repasito sobre los ecosistemas. Un ecosistema está formado por seres vivos que son plantas y animales. Y también por seres no vivos que son aire, agua, rocas y suelos. Cuando hablamos de seres vivos y de seres no vivos, lo relacionamos con los que son los factores abióticos y los factores bióticos. El tema que vamos a desarrollar se llama características diferenciales entre ecosistemas natural y artificial. ¿Qué diferencias hay entre un ecosistema natural y un artificial? Algunos utilizan la energía que proviene de la radiación solar. Por ejemplo, lo que son las plantas y nosotros los seres humanos. Las plantas necesitan del sol. Este le ayuda a su proceso de la fotosíntesis. Al igual que nosotros los seres humanos, necesitamos del sol. Igual se sirve de energía para muchas cosas, como para las plantas solares. Sin el sol sería difícil desarrollar algún tipo de actividades y necesitamos de él. Sabemos que el sol es algo natural, es un proceso natural. Y algunos usan energía derivada del petróleo, lo que provoca la contaminación. Eso forma parte de un ecosistema artificial. El petróleo, como lo sabemos, es un líquido oleoso, un líquido oscuro, con olor fuerte. Dentro de sus derivados tenemos lo que es la gasolina. Y sabemos que el petróleo muchas veces ha causado cuando ya se ha derramado accidentalmente o alguien lo ha derramado en lo que son los océanos, ríos, provocando grandes contaminaciones y diferentes muertes de especies acuáticas cuando el petróleo es derramado en esas zonas. O cuando el petróleo también es un producto que se encuentra en diferentes países, incluso en Sudán, en Rusia, en Estados Unidos. Es de los países donde se encuentra en mayores cantidades. Requiere un proceso, ¿verdad? Y como podemos observar en la imagen, está en lo más profundo de la tierra. Y cuando esté extraído, entonces es repartido en diferentes países del mundo. Los organismos autótrofos consumen el dióxido de carbono. ¿Quiénes son esos organismos autótrofos? Son las plantas. Un organismo autótrofo es aquel que produce su propio alimento, como se va a mojar la planta. ¿Reciben qué? El dióxido de carbono. Así como también es de bien el dióxido de carbono, dentro del ecosistema artificial tenemos que, cuando se generan bastantes cantidades de dióxido de carbono, se produce lo que es contaminación. Observemos ahí en la imagen lo que son las fábricas cuando expulsan bastante dióxido de carbono. Los carros también producen bastante dióxido de carbono, provocando grandes procesos de contaminación en lo que es el aire y todo eso nosotros lo inhalamos. Es hábitat para diferentes tipos de especies silvestres, un ecosistema natural. Observamos ahí en la imagen, tenemos un panorama muy bonito donde hay animales, hay guacamayas, hay serpientes, tigres, leones, jaguares. Un lugar natural específicamente bien cuidado. Pero ¿qué pasa cuando se produce un ecosistema artificial? El hábitat se destruye para lograr los propósitos para el ser humano. Entonces, vamos ahí, ahí hay una construcción, ¿verdad?, de edificios muy grandes y ¿qué pasó? Para poder realizar eso se tienen que sacrificar muchas partes de hábitat, cortar todo lo que son los árboles. ¿Y dónde van estas especies? ¿Qué pasa con estas especies? Entonces, van desapareciendo por lo mismo, porque la mano del hombre hace y provoca todo este tipo de destrucción para beneficio de cada uno de nosotros. En el ecosistema natural, el aire y el agua son purificados por medio de varios procesos naturales. Es decir, por si solo observemos ahí en la imagen, cómo va haciendo su proceso de una manera naturalizada. Y en cambio, cuando es un ecosistema artificial, contamina aire, agua y suelo de una región en particular. Porque muchas veces si se construye una fábrica en una zona centro, en una zona cerca donde hay población y todo ello, ¿qué pasa? Se produce lo que es una contaminación, como podemos observar en esas imágenes ahí. Basura, el humo, llantas, todo ello no se piensa muchas veces quienes pueden ser los perjudicados en este caso, sino que lo hacen y no piensan en el pro y contra de construir fábricas o algo cercano a lo que son este tipo de zonas donde habita población o donde hay especies que viven de lo que es ese ecosistema. La naturaleza se encarga de controlar y lograr el equilibrio en los ecosistemas. Observemos ahí una red trófica o cuando hablamos de la pirámide, donde empezamos con los productores, de ahí con los autótrofos, con los omnívoros y los carnívoros. Entonces, ese es el equilibrio que lleva la naturaleza en sí del proceso de comer y ser comido, que es la cadena alimenticia. Y en el ecosistema artificial son controlados por medio de máquinas y a veces costosas. Si observamos en la imagen ahí, vemos cómo había árboles en esa zona, pero después desaparecen. ¿Desaparecen por qué? Porque eso fue sustituido por construcciones. Y para esas construcciones se requiere de maquinaria pesada y ya no están los árboles. Observemos ahí detenidamente carros. ¿Dónde estaban los árboles? Desaparecen y tenemos diferentes tipos de construcciones de edificios. En conclusión, los ecosistemas son muy importantes en la organización de los seres vivos. Y de la misma manera, como ciudadanos responsables, debemos aprender a cuidar nuestro medio ambiente. Tanto el ecosistema natural y artificial van encaminados de la mano, porque el artificial es donde el hombre interviene y el natural no. El ecosistema natural es aquel que se ha mantenido, aquel ecosistema que está como está establemente sin haber cambios en sí, sin que el hombre haya intervenido en él. Y de tareita van a elaborar en el cuaderno, tomando en cuenta lo aprendido, un cuadro comparativo sobre ecosistema natural y el ecosistema artificial. Bueno, esta ha sido la sección de este día. Esperando haya sido de mucho provecho y han comprendido lo que es un ecosistema artificial y un ecosistema natural. Y siempre les invito a seguir estudiando desde casita. Hasta la próxima.